... Yo a veces digo, de actos como este me voy como más joven, con ganas de seguir trabajando. Este espacio que es una mole histórica, que encierra seguramente intereses que no son justamente los que tenían nuestros hijos, hoy está abierta para poder encontrar a los hijos de aquellos compañeros. Sería buenísimo que algún chico que mire esta muestra, motivarlo, diga voy a buscar porque algo me pasa que creo que no soy quien soy. Y bueno, seguir trabajando con más fuerzas y sobre todo en las seguridades que ya no estamos solas. El Banco Central siempre con esa idea de que no es parte del Estado ha estado muy ausente de todas estas iniciativas. Valor simbólico porque también desde este Banco Central se lanzaron políticas que defendieron intereses económicos que estuvieron en el núcleo duro de lo que fue la dictadura militar. Entonces casi una reivindicación también del rol que tenemos, el involucramiento que tiene que tener el Banco Central como institución en esta política de seguir buscando a los casi 400 nietos que todavía no han sido reencontrados con su identidad. Cuando vi la propuesta me interesó porque me pareció una hermosa manera, un hermoso método para difundir el trabajo que hacen las abuelas y para poder desde mi lugar aportar un poquito a su trabajo. Fue una alegría la verdad muy significativa porque no es ganar un concurso cualquiera, no es algo que tenga que ver necesariamente con la literatura, sino que tiene que ver con los derechos humanos y bueno, es como un doble premio. Es un desafío ilustrar también un concepto que por ahí también está muy sintético en palabras, tiene muchas metáforas ya en sí, así que es difícil encontrar otra metáfora en la imagen. Me encantó hoy enterarme que va a estar en un hall de un banco, que va a pasar mucha gente, está bueno, está bueno eso. Pega un poco decir esto, de decir, bueno, de repente alguien que no sabe su identidad o que tiene dudas ve estos dibujos y se pone a pensar o alguien entra aleatoriamente al banco y ve un dibujo o algo que uno escribe con el nombre de uno. Sí, creo que sí, sería una cosa fuerte, más si de repente uno viene y te dicen, no sé, pero sí, la verdad que es una cosa impactante. ¡Gracias!